La cumbre básicamente lo que la reunión de los presidentes es para firmar el acuerdo comercial, acuerdo comercial que se deriva del acuerdo Marco, que ya lo hemos firmado hace año y medio, y donde llevábamos negociando todo este año, yo creo que es muy positivo, las expectativas de Alianza son muy grandes, solo ver la cantidad de países observadores que quieren entrar a Alianza en esa condición nos muestra lo atractivos que somos estos cuatro países, así que es un paso más, el caso de las visas, por ejemplo, el tema migratorio en donde hay libre circulación de personas, que es a lo que queremos llegar, el tema de las becas, donde cada país está dando para que estudiantes de los otros países estudien y puedan vivir el caso del fondo para hacer proyectos de competitividad en pymes, de apoyo a las pequeñas y a las medianas empresas, yo creo que todo eso son victorias tempranas que Alianza ha demostrado la compartida de oficinas en el exterior, el que nos cueste menos y podamos estar en más lugares, en el caso de Colombia es muy increíble porque estamos con la embajada en Ghana y digamos la contraprestación es que tenemos encargado de negocios en Singapur, tenemos encargado de negocios en Vietnam, en Argelia y en Marruecos, pues a un costo realmente nada, lo que puede costar los servicios, porque todo el costo de las oficinas lo pagan los otros países, nosotros pagamos Ghana, pero todas esas cosas es lo que nos hemos dado cuenta que juntos con esos tres países que nos unen un modelo económico, una visión, el creer en que el libre comercio y la competitividad de los países va a dar, mejorar el desarrollo y poder tener unas economías más sólidas que a lo que queremos todos es a ser eficientes en la lucha contra la pobreza y mejorar la calidad de vida de la gente, eso es lo que realmente es el fin de todo eso. Acordémonos también que Colombia, en el caso de Colombia no teníamos acuerdos comerciales con los tres, ya teníamos con Perú, ya teníamos con México, ya teníamos con Chile, acá se amplía un poco más, ese 8% es lo que uno podría decir que son los productos sensibles para nosotros y para otros países, el caso de México también tiene varios productos sensibles, vamos a llegar, vamos a ir avanzando poco a poco en ese 8, entre unos 7 años y 17, que es a lo que estamos llegando como tope, nos estamos poniendo de tope el Tratado de Libre Comercio con Estados Unidos, o sea no hay nada más que lo que nosotros tenemos ya con Estados Unidos y en productos sensibles yo le diría, si le quiere un caso concreto, ¿qué es? El caso del maíz, que para Colombia que entre el maíz mexicano, pues es digamos difícil para los productores de maíz o el frijol, igualmente para los mexicanos que entre el café colombiano a México es muy complejo, o que entre el banano, entonces ellos tienen muchos acuerdos de libre comercio, pero ninguno por ejemplo contemplaba la posibilidad que el café entrara, están dando ese paso con la alianza, pero en todo es lo que vamos a ir, como es poco a poco, estamos hablando de 17 años, es como uno se va preparando, pero sobre todo es todo lo positivo que podemos tener unidos buscando nuevos mercados, buscando inversión extranjera, algo así como el 40% de la inversión que hay en América Latina viene a estos cuatro países, o sea ya de por sí también somos somos bastante atractivos y unidos aún más, somos 200 millones de personas, que eso es un mercado pues inmenso.